El proyecto para reformar el Museo Arqueológico, pendiente de ser licitado por el Ministerio de Cultura, tendrá que ser modificado para buscar alternativas que impidan la eliminación de la zona verde adyacente, en la Rúa de Bispo Carrascosa. Un informe técnico de la Consellería de Medio Ambiente no dio conformidad a la eliminación de ese espacio recogido en el proyecto original, y tendrán que buscarse alternativas. La Junta de Gobierno Local concedió la licencia de obra el pasado día 18 de septiembre para poder agilizar los trámites, y que el Gobierno Central pueda adjudicar cuanto antes la obra de reforma de un centro museístico que lleva cerrado los últimos 16 años.